Señoras y señores, bienvenidos a su tourio por excelencia, la diva eléctrica, donde puede encontrar el amor de su vida, al compás de las notas electrónicas del combo, Hacienda Combo, ok? Hacienda Combo No me vengas a decir esta vez que no, que no lo quieres ya, que no lo quieres ya, que lo quieres quemar, que lo quieres, doblar, y yo aquí tocando. No me vengas a decir esta vez que no, que no lo quieres ya, que no lo quieres ya, que lo quieres quemar, que lo quieres doblar, y yo aquí tocando. No me vengas a decir esta vez que no, que no, que no lo quieres, que lo quieres, que lo quieres. ¡Gracias! 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 ¡Hacienda total! Why not? Ya lo hiciste de nuevo, de nuevo, en esta canción Rompiste, quemaste, doblaste en mi corazón, y yo aquí tocando Guay no, ya lo hiciste de nuevo, de nuevo en esta canción Rompiste, quemaste, doblaste mi corazón y yo aquí tocando Que no, ya lo hiciste de nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video